Metamorfosis de Ovidio Febo y Pan El rey, detestando las riquezas, habitaba los bosques y campos y adoraba a Pan. Dios que suele morar en montañosas cuevas. Pero no cambió su tosco ingenio y una vez más, como antes, sus necias entendederas iban a perjudicar a su dueño. Pues bien, dominando el horizonte del mar, se yergue el escarpado molo en pronunciada pendiente y prolongándose por ambas faldas, muere por la una en sardes, por la otra en la pequeña Ipepa. Allí es donde Pan, pues mientras hacía alarde de su canto entre las tiernas ninfas y ejecutaba una ligera tonadilla con sus cañas ensambladas con cera, osó menospreciar a la música de Apolo comparándola con la suya. El anciano juez se sentó en su monte y despojó de arbolado sus orejas. Sólo una corona de encina ciñe sus oscuros cabellos y por sus hundidas sienes cuelgan bellotas. Y mirando al dios del ganado, dice, el juez está preparado. Pan hace sonar su rústica zampoña y con su rudo canto deleitó a Midas, casualmente presente. Entonces, el divino molo volvió su rostro hacia el rostro de Febo. Las selvas acompañaron el movimiento de su cara. Apolo, con la rubia cabeza ceñida del aurel del Parnaso, barre la tierra con su mando teñido de púrpura de tiro. La lira, con incrustaciones de gemas y de marfil de la India, la sostiene con la izquierda. La otra mano sujetaba la púa. Su pose misma era la del artista. Entonces, con diestro pulgar, pulsa las cuerdas. Y cautivado por tan dulces acordes, el molo ordena para que someta sus cañas a la cítara. El juicio y fallo del sagrado monte agrada a todos. Solo midas, murmura, en contra y tacha el fallo de injusto. El dios de velos no tolera que aquellas necias orejas conserven la figura humana, sino que las alarga de tamaño, las llena de bellos grisáceos y las deja sueltas por su base, dándole la facultad de moverse. Todo lo demás es humano. Solo una parte de su cuerpo sufre el castigo y toma prestadas orejas de un borrico de lento caminar. Él, es cierto, desea ocultarlo y avergonzado de su deformidad, con tiaras de púrpura intenta tapar aquellas sienes. Pero el criado que solía cortarle los cabellos largos con la navaja lo había visto todo. Este, no atreviéndose a revelar la deformidad que había visto y que deseaba propalar y no pudiendo tampoco callársela, se retiró a un lugar apartado. cabó en el suelo y dijo en voz baja qué clase de orejas le había visto a su amo, musitando sobre el hoyo excavado. Luego, volviendo a arrojar la tierra, sepultó la delación de su voz y una vez cubierto el hoyo se alejó en silencio. Una apretada espesura de cimbreantes cañas empezó a crecer allí y tan pronto como cumplido un año reverdeció, traicionó al sembrador pues mecida por un suave astro pronuncia las palabras enterradas y denuncia las orejas de su amo.